Súper Caliente, Súper Car. Madre mía, qué ofertas. Así es, Ray es el número uno en ofertas y descuentos con iniciales de hasta un peso en madera preciosa y hasta dieciocho meses para pagar. Aprovecha los juegos de salas, comedores, lavadoras, estufas y de veras, todo para mamá. Televisor RCA de Celio JVC de veinticuatro pulgadas por solo mil cuatrocientos noventa de inicial y seis cuotas de mil trescientos noventa. Televisor RCA de Celio JVC Smart de treinta y dos pulgadas, dos mil quinientos de inicial y ocho cuotas de dos mil trescientos. Televisor RCA de Celio JVC de veintiocho pulgadas, llévatelo con inicial de dos mil cien y seis cuotas de dos mil cien. ¡Madre mía! Ray, lo mejor que hay. Brugal, desde mil ochocientos ochenta y ocho, la perfección del ron, en Super K, te sirve la hora, cinco treinta en la tarde. Descubre la nueva imagen de Brugal XB. Reconócelo por su relieve en la botella y forma renovada, con su sabor y suavidad excepcional de siempre. Un ron alijado hasta por ocho años en dos tipos de barricas, la mezcla perfecta. Brugal XB, nueva imagen, sharing experience. Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Amigo Arrocero, proteja su inversión desde la semilla con Acronistop. Su semilla es la base de una buena cosecha. Acronistop es un aliado para un excelente arranque, asegurando el establecimiento de su cultivo. Acronistop es un tratamiento de semillas completo para el control de las plagas y enfermedades, que da a tu siembra la protección del potencial genético de la semilla, dando mejor uniformidad. Pida semillas certificada y tratada. Proteja su inversión desde la semilla con Acronistop. Comercializan JCM Agrícola y Agrolux, un producto de BASF. We Care Chemistry. No te preocupes, madre mía. Madre solo hay una. Y el Avejero, donde todo viene por Aguasalá, en ese día tan especial, tiene lo que necesitas para ser feliz a mamá. Artículos del hogar a precio de Avejero. Principal en San Francisco de Macorís, con sucursales en Tenares, Nagua, Samaná, Las Terrenas, Cotuí, Mao, Higüey y Constanza, el Avejero, donde todo viene por Aguasalá. Daniela Floristería, decoraciones y diseños florales. Sorprende e impacta con nuestros servicios de arreglos florales, arreglos sin globos, globos con helio, desayunos personalizados y detalles para toda ocasión. Deja que la paja y el toque único de Daniela Floristería hagan tus momentos memorables. Estamos ubicados en la calle Estado de Israel, número veintiséis, reparto del este, en Santiago, con el teléfono ocho cero nueve cinco ocho uno cuarenta cero cero. Síguenos en Instagram y Facebook como Daniela Floristería. Todo lo que imaginas puede hacerse realidad. Ven y aprovecha la electrizante oferta de paneles solares. Doscientos sesenta wax a cinco mil seiscientos sesenta de Supli Solar. Ahora en Santiago. Llámanos al ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cuarenta y cinco. O visítanos en la carretera Santiago Licey, kilómetro dos. Próximo a la intersección avenida Rafael Vidal. Paneles solares doscientos sesenta wax a cinco mil seiscientos sesenta. Supli Solar, ahora en Santiago. ¿Por qué la amas tanto? Ven a LIR Comercial y sorpréndela. Televisor Westing House, treinta y dos pulgadas por trece mil novecientos noventa y cinco. Estufas con horno desde cinco mil cuatrocientos noventa y cinco. Aira condicionado inverter con adelanto de cinco mil pesos. Abanico desde setecientos noventa y cinco. Sorpréndela ahora y págalo al pasito. En LIR Comercial. Ofertas válidas en todas las tiendas LIR Comercial a nivel nacional. Para mamá, tenemos una feria de madre. Feria Inmobiliaria Vegana Ferivega dos mil dieciocho. Donde puedes adquirir tu casa o apartamento en los residenciales Don Chimpín y Hamaca. Con financiamiento anual de un ocho por ciento fijo por veinte años. Y el bono vivienda aprobado de ciento ochenta y cinco mil pesos aplicable al inicial. Llama ocho cero nueve cinco siete tres diecinueve cuarenta y seis. Y ocho veintinueve ocho siete siete diecinueve cuarenta y seis. Ferivega dos mil dieciocho. Una feria de madre. Otra poderosa herramienta de las soluciones de BASF para el control de malezas en el arroz. Baza Gran. En esta temporada arrocera, no pierdas el juego. Anota con las bases llenas. Ponga el cuarto bate. Aplica Baza Gran. Y dale duro a las hiperáceas. Brillosa, tres filos y pelo. Baza Gran. Flexible para mezcla con otros herbicidas. Confianza que ya es tradición. Un producto de BASF. We create chemistry. Comercializa AgroLuz. Durante todos estos años, nuestro norte siempre ha sido servir. Han sido años de esfuerzo y sudores compartidos. Junto a ti, lo hemos logrado. Pero sobre todo, hemos hecho futuro. En Cooperativa Mamoncito, creemos en eso, porque nos inspiras confianza y creemos en tus sueños. Cuarenta años, creciendo juntos. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Ahora, Loteca te da más oportunidades de ganar. Loteca te da más. Porque ya llegó el Mega Chance. Con tan solo diez pesos y aciertas los cinco chances, ganas veinticinco millones. Más una jipeta Chevroleta Jó del año. Loteca te da más. Con cuatro chances, ganas doscientos cincuenta mil pesos. Con tres chances, ganas cinco mil pesos. Y con dos, ganas cincuenta pesos. El Mega Chance de Loteca te da mucho más. Con Loteca tú tienes mucho más oportunidad. Torteos diarios siete de la noche por Telesistema Canal once. Loteca. Ojo a visor, si se trata de tu vista, somos Óptica Búhovisión. Estamos frente al Hospital Homes. Lentes y monturas de marcas garantizadas. Examen de la vista computarizado. Vea y véase mucho mejor. En Óptica Búhovisión, tenemos la solución. Plaza Luisa Amarilis, primer nivel frente al Hospital Homes. Ocho cero nueve tres ochenta y dos cuarenta y dos veintidós Santiago. Óptica Búhovisión. Que te quede claro para ver mejor. Los planes con internet que nunca se acaba son para gente pro. Una pro consiguiendo likes. Un pro en subir videos de mis canciones. Una pro mandando frases de motivación el día entero. Un pro en darle al gym con la misma canción. Con los nuevos planes ilimitados pro, tu internet nunca se acaba. Ven a Altiz, con tu gente y sean parte de la nueva era del internet. Altiz. Triple play Altiz. Internet, telecable, HD y voz. Llegando a más dominicanos. Solicítalo ya. En Super K te presenta el siguiente bloque musical.